Y aprovecho la oportunidad para hacer un anuncio que creo que es muy importante y que está dirigido al conjunto de docentes de la actividad privada, del sector privado que son docentes que tienen un desempeño importante en las aulas que son importantes para la educación de nuestros chicos y nuestras chicas y si bien nosotros tomamos el premio en una primera instancia para el sector público porque el problema es mucho más crítico, en donde el problema tiene que ser resuelto de forma inmediata y efectiva, si bien lo tomamos primero para la educación de gestión pública, teniendo en cuenta a esos docentes, teniendo en cuenta el esfuerzo que hacen esos docentes, teniendo en cuenta también que hubo un pedido expreso de las asociaciones que nuclean a las escuelas privadas, nos pidieron expresamente que los tengamos en cuenta, que los incorporemos al premio y a pesar de las contradicciones en las cuales incurrió el gremio de SADOC en donde primero hizo publicaciones realmente muy agraviantes en términos personales institucionales y luego planteó en contradicción que iban a hacer acciones judiciales independientemente de la actitud, digamos, de esta dirigencia gremial que merecen también recibir el premio, así que estamos implementándolo ya para que también estén incorporados y el mes de mayo van a estar incorporados todos los docentes del sector privado, aprovecho la oportunidad para que ustedes también lo puedan comunicar.